I saw a shadow flying high Entonces dense una vuelta, me dicen que tal y me lo agradecen después Ahora si vamos a empezar Lo primero que el hace es trazar en cartulina o en cualquier otro tipo de papel la silueta del flamingo Lo vamos a hacer por partes Ocupamos el cuerpo y las alitas que en realidad para las alitas solo ocupa una Esto nos va a servir para después trazarlo en la madera Ya que lo tenemos lo vamos a recortar Como pueden ver el dibujarlo simplemente le sirvió de guía y ya después lo está perfeccionando con las tijeras Una vez que hayamos recortado estas piezas las vamos a acomodar en la madera y las vamos a marcar Llegó la hora de cortar y para esto él está utilizando su caladora o esta sierra para madera No sé cómo le llamen ustedes Y si al igual que yo no tienes ni idea de cómo se utilizan Te recomiendo que busques ayuda con alguien que sí Incluso se me ocurre que podrías ir a una mueblería o a una maderería para que te ayuden a cortarla Oiga no les pasa que les relaja ver cómo cortan madera Es extraño pero a mí sí Con la ayuda del ala que ya cortamos vamos a dibujar la segunda Y ya está listo 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 Poco a poquito esto ya va agarrando forma Y la verdad es que me está encantando Después de varios minutos de relajación Al menos para mí Ya tenemos nuestras piezas El paso que sigue es lijar todas las orillas Para que se vea bonito Y no nos quede ninguna astilla Lo que está haciendo aquí es marcar Dónde van a ir las bisagras Que van a sostener las alitas de nuestro flamingo Y también va a hacer que se puedan mover Y acomodar como nosotros queramos También vamos a agujerar las alitas y la cabeza En donde vamos a poner el alambre o el cordón Que nos va a servir para después colgarlo Llegó el momento feliz Así es, ese momento en el que empezamos a pintar ¡Gracias! 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 Vean qué bonito se ve Y ya con las piezas pintadas El paso que sigue es armar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Este hermoso flamingo para decorar cualquier espacio de nuestra casa, yo estoy pensando en ponerlo tal vez en el jardín o en la sala, no lo sé, aún no lo decido, pero puedes opinar en los comentarios. Y bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, aunque yo sé que sí. Les dejo en la pantalla las redes sociales de mi amigo Guido por si quieren ir a seguirlo, también les estarán apareciendo las mías y pues nada, nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!